Entre comillas, la versión que ha dado una alcaldesa que ha ido a hablar al Ministerio de Fomento, el Ministerio de Fomento no ha dicho nada, no ha dicho nada, es la versión que ha dado una alcaldesa, alcaldesa de Almodóvar del Río, que ha sido excesivamente tajante en este tema, incluso sabiendo que ella ha sido una de las grandes beneficiadas porque la CH2 se ha prolongado hasta llegar a Almodóvar del Río con una decidida apuesta del Gobierno Central. Entonces, bueno, pues como todos estos grandes proyectos, el Cercanía entre Villa del Río y Palma del Río, un grandísimo proyecto, un grandísimo proyecto que sin duda alguna beneficiará a la provincia en su momento, pues tendrá un recorrido, tiene un largo recorrido, digamos que estamos dando los primeros pasos. Yo sé que todos los alcaldes del Valle del Guadalquivir están unidos en este proyecto y será cuestión de seguir hablándolo, de seguir trabajándolo. Ahora mismo se ha desbloqueado un tema, que era el Cercanía de Córdoba Capital, entre Villarrubia y Alcolea, que también ha costado. Entonces, bueno, yo creo que estamos al comienzo de un camino en el que los actores principales, junto con los alcaldes de los municipios del Valle del Guadalquivir y junto con el Ministerio de Fomento, pues también junto a Andalucía tiene que colaborar, como en otras comunidades autónomas, cuando se trata de cercanías, pues los gobiernos autonómicos colaboran. Entonces, bueno, yo no me quedaría tanto con una negativa tajante, como ha transmitido la alcaldesa. La hoja de ruta es seguir hablando, seguir hablando, hablar con los agentes implicados en este tema. Lógicamente en estos presupuestos no va, pero bueno, estamos hablando de que es un tema de largo recorrido, y nunca más lo he dicho lo de largo recorrido hablando de... Todos los ayuntamientos han manifestado el interés por esa comunicación, y el Pleno del Ayuntamiento de Palo del Río, pues todos los grupos políticos igualmente. Pero hasta hoy, bueno, según lo que está comentando sus delegados, es que tajantemente no se ha dicho que no. Yo creo que es una versión que se ha dado por la alcaldesa, que yo tampoco he tenido una comunicación directa con ella, por tanto no soy capaz de valorar ese alcance de lo que ha planteado. Supongo que mantendremos una reunión pronto, y en esa reunión nos explicará las conclusiones que ha podido sacar la alcaldesa sobre las reuniones que haya mantenido.